Buenos días, nos encontramos en la Feria de la Ciencia y nos hemos encontrado con unos chavales que se llaman... Manu y Darío. ¿De dónde venís? De aquí, de Sevilla. ¿Es la primera vez que habéis venido? No, hemos venido más veces, de divulgadores también. Sí, estuvimos el año pasado y hemos vuelto. Yo llevo... este es mi tercer año aquí. Y entonces ustedes habéis venido de participantes, ¿no? Sí, de divulgadores. Y habéis venido... me imagino que con el grupo de institutos, ¿no? Claro, con el instituto. Sí, con el IE Jardileo. ¿Y cuál es vuestro stand? Nuestro stand es el número 30 y trata sobre la importancia del agua y que tenemos que aprovecharla. Que cuidarla, ¿no? A cuidarla, claro. ¿Y volveríais a repetir esta experiencia de venir aquí? Sí, puede que sí, porque ya he repetido dos veces y sí, yo creo que volvería a repetir. ¿Lo gustar? Sí, la verdad que sí. Si tuvierais la oportunidad de hacer un chapo de vuestra cuenta, ¿de qué lo haríais? No sé, no me lo habíais planteado, pero puede que lo hiciera a lo mejor sobre... No sé, a lo mejor sobre genética, puede ser, o... La verdad es que no me lo he planteado, pero puede que es sobre eso. ¿Qué rama de la ciencia os gusta más? A mí, la verdad, me gusta bastante la biología. ¿Y a ti? A mí me gusta más la física. ¿Física? Bueno, pues muchas gracias. A ti. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.